Vamos a ir a San Juan de Olua, ahorita estamos aquí en el Puerto Jarocho, vamos a ir a conocer la historia, es una celda, bueno allá en San Juan de Olua, y ahorita vamos a conocerlo, no recuerdo si de niño ya había venido, pero creo que no, pero no sé, siento como que este lugar ya lo había vivido, conocido, pero quien sabe, a ver si me llegan los déjà vu's, ya estando en San Juan de Olua, Cuenta la leyenda que en la época de la Inquisición y el Santo Oficio, vivía en la ciudad de Córdoba, estado de Veracruz, una hermosa mujer llamada Soledad, era mulata, y los mulatos en esa época no tenían derechos, y eran muy mal vistos por la sociedad, aún así no pasaba desapercibida, sobre todo para los hombres que se quedaban embobados al verla pasar, Las mujeres casadas, celosas por las pasiones que despertaba en sus maridos, corrieron el rumor de que ella era una bruja, y usaba sus poderes para encantarlos. Trabajaba en la casa de un pintor de la época, que la estimaba mucho, Y compartía con él su afición por la pintura, y se quedaba ensimismada viendo trabajar a su patrón. Ella en realidad, era un ser con ciertas facultades especiales, y las mujeres casaderas la consultaban, porque tenía el poder de hacer que sus novios les propusieran matrimonio. Pero lo más extraordinario de sus poderes, eran sus manos, que podían sanar enfermedades incurables, poder del que muchos se beneficiaron. Con solo pasar sus manos, hacia la diferencia entre el azul pálido de la muerte, y el color rosa de la vida. Estamos en San Juan de Uruguay, estoy impresionado, porque era una fortaleza, literalmente, y me están explicando que las paredes son de coral, Y que tienen un espesor de 4 metros, es decir, si me daban un cañonazo a una de estas paredes, pues jamás la iban a derrumbar, ni a hacerle nada. 4 metros, y a veces hasta 8 metros de espesor, de grueso, es increíble la fortaleza que es esto. Quiere decir que estamos ubicados en la parte central de Veracruz, y la palabra totonaca viene de dos voces, Actutu, Naku. Actutu significa 3, las 3 capitales de los totonacos, que son, Yoguelisha, Tajín, y Zempuala, sus 3 capitales. Y Naku, que significa corazón. Entonces amigos, la palabra totonaco, toto 3, y Naku, corazón. Eso, los 3 corazones son las 3 capitales de los totonacos, ¿verdad? Aunque en la actualidad cuando nos dicen Naku nos ofendamos, ¿verdad? ¿Qué nos están diciendo? Que somos puro corazón. Esa es la definición de la palabra. Ahora amigos, hasta 1518 llegó la expedición española comandada por Juan de Grijalva. Él llegó al islote y observó a dos jóvenes, uno que habían sacrificado y otro que van a sacrificar. Espantado preguntaba al natural por qué los mataba. Y naturalmente entendía al español, y solo les gritaba, Culúa, Culúa. Que los de Culuacán los obligaban a realizar el sacrificio humano. El español no entendió la palabra Culúa, entendió la palabra Culúa. Por eso se llama San Juan de Lujo. La belleza de la mulata encantó al alcalde de Córdoba, don Martín de Ocaña, quien quedó perdidamente enamorado y trató de hacerle la corte. Pero a soledad no le interesaban los romances y se negó a sus pretensiones. Él, poco acostumbrado a los desaires, sintió que su orgullo había sido burlado y despreciado. Para vengarse acudió al santo oficio para acusarla de hechicería y haberle dado algún brebaje para que perdiera la razón. Con el apoyo de las mujeres del pueblo, fue acusada de practicar la magia negra e invocar los poderes del demonio. Fue condenada por el santo oficio a morir en la hoguera y enviada a las mazmorras del castillo de San Juan de Ulloa a esperar la hora de su muerte. Esta es la celda de la mulata de Córdoba, aquella leyenda que cuentan mucho en Veracruz, y hoy vamos a conocer su presión. Este muro, pues más de 4 metros de grosor era prácticamente imposible escapar de esta celda. Pero la mulata de Córdoba hizo lo imposible. Está trabajando. Su amigo, el pintor, condolido de su desgracia, logró enviarle un cofre con pinturas para que disfrutara de su afición los últimos días de su vida. Feliz con el regalo, comenzó a blanquear la pared más grande de su prisión para dejar en ella lo que sería su obra maestra. Pintó el cielo y el mar en el primer día. Después comenzó a dibujar cada día un trozo de una hermosa y fantástica nave. Dicen que fue en esta pared precisamente donde pintó el barco de Córdoba. No fue, no se lo voy a decir. ¿Se fue en esta celda? ¿Se fue en esta celda? Dicen que si le atiné que en esta celda la mulata de Córdoba pintó el barco en el cual descafó. A veces bastante calor, bastante calor, estaba sudando, pero es un lugar que te aísla totalmente de toda existencia exterior y se me hace inconcebible entender cómo se pudiera estar sobreviviendo en este lugar. Prácticamente era morir en vida. Es un lugar aterrador. Los extrañados carceleros se turnaban para verla pintar. No descansaba en ningún momento pues veía cerca la hora de su muerte. Y así pudo terminar su obra un día antes de ir a la hoguera. Ese día le preguntó al carcelero Oye, ¿qué crees que le falta a mi barco? Nada, nada. Lo único que le falta es navegar. A lo que ella contestó Entonces, ¡mira cómo anda! La leyenda, la famosa mulata de Córdoba. Cuenta la leyenda que ella era una mujer hermosa y vivía en la vía de Córdoba y se llamaba Isabel y trabajaba las hierbas. Medicina naturista. Al hacer ese tipo de trabajo todos los hombres se enamoraban de ella que habían rendido sus pies y las mujeres de la vía de Córdoba la señalaron como bruja hechicera tenía pacto con el diablo. Entonces, la santa inquisición la manda atrapar para quemarla en la hoguera coleña verde. Pero el virrey que estaba enamorado de ella la mandó a meter a la celda del infierno. Cuentan que estando ahí ella pide un trozo de carbón. El guardia se rió de ella pues para qué lo quería si el lugar estaba oscuro. Y la mulata le contestó ¡Yo tengo una cita a la medianoche! ¡Necesito un trozo de carbón! Le aventaron el trozo de carbón lo tomó ella y empezó a dibujar un barco en la pared. Dicen y cuentan que el barco lo dibujó perfecto. Le dibujó el sol le dibujó el mar. Unos minutos antes de la medianoche entra un guardia con un candil y empezó a observar el muro y vio el barco y le dijo ¡Mujer! ¡Tu barco casi está perfecto! Y la mulata le preguntó ¿Y qué le falta a mi barco? Le contestó el guardia que solo le faltaba navegar. Cuando dijo la palabra navegar se dieron estruendos, relámpagos, gritos y lamentos dentro de la celda. Cuenta la leyenda que ella pegó un brinco, subió al barco y el barco empezó a cobrar vida. Se empezó a mover y a mover y a perderse en el infinito de la celda. Y pegando un gran salto se lanzó contra la pared pero increíblemente un viento muy fuerte sofró y el cuadro cobró vida y ella cayó en la proa de su fantástica nave. Impulsada por el viento la nave se fue alejando lentamente mientras Soledad se despedía del sorprendido carcelero. Cuando la mulata se va perdiendo gritó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lograron escapar de San Juan Lua! Dicen y cuentan que de esa manera se logró escapar la mulata de este lugar. Recordemos que es una leyenda y que hubo muchas versiones. Unos dicen que el virrey le ayudó a escapar, otros que realmente era bruja y se logró escapar en el barco. Pero también dijeron que se escapó de Lua porque agarró de barco al guardia. Lo enamoró para poder salir. Estamos en el techo de San Juan de Lua y esta era la vista pues que tenían desde este lugar. Sin embargo ahora pues vemos todas esas grúas en la modernidad que hay pero recuerden que antes esto estaba en medio del mar. Un fuerte donde los españoles saquearon el país también y se resguardaron. Así que aquí voy a concluir nuestra visita a San Juan de Lua que era un lugar que no conocía. Yo sentía en mi ser que alguna vez había estado en este lugar pero no, jamás me di cuenta que acá jamás había venido por más que pensaba que sí. Me dejó muchas experiencias, mucho conocimiento acerca de nuestro país. Mucha historia tiene Veracruz y este lugar es maravilloso. Me despido de Veracruz y de San Juan de Lua desde aquí, desde el techo de lo que antes fue un fuerte español. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!